Hoy tenemos una tertulia muy interesante con un tema que está pasando en Colombia y en este momento electoral de elecciones de medio tiempo, como le hemos llamado, elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados regionales, concejales y ediles. Y es el tema de la seguridad y cómo los exmiembros de las fuerzas militares y policiales de Colombia quieren ser funcionarios públicos de elección popular o quieren seguir sirviendo a su país por ser pensionado, retirado, ya los comandantes me explicarán, y por eso hay muchos candidatos en todo el país que se están lanzando a puestos de elección popular como concejales y todo tipo. Vamos a comenzar con el candidato al Consejo por el Centro Democrático en Bogotá, Fris Muñoz. Don Fris, bienvenido en tacones y qué bueno que invitó a sus compañeros para que charlemos un poco sobre esta interesante situación que se está dando en Colombia y es que todos ustedes, exmilitares, expolicías, quieran seguir sirviendo a Colombia desde los puestos de elección popular. Muchas gracias, Carol. Muy buenos días, muy buenos días a su audiencia en República Dominicana. Un saludo especial a todos nuestros hermanos de República Dominicana. Soy el coronel Fris Muñoz Cordero, oficial retirado de la Fuerza Aérea Colombiana y que estoy dispuesto a seguir contribuyéndole al país, ya no desde las filas de las Fuerzas Militares, sino desde el ámbito político en la... desde el Consejo de Bogotá. Muy bien. También está con nosotros Arlés Moscoso, desde el departamento de Tolima, que es uno de los departamentos o provincia que está más cerca a Bogotá, y aspira a ser concejal por un municipio que se llama San Luis Tolima. El señor Moscoso, bienvenido. Carol, muy buenos días. Buenos días a amigos veteranos, mi coronel Fritz, amigo Melsen, amigos de República Dominicana que nos ven, nos escuchan. Mi nombre es Arlés Moscoso, suboficial sargento primero del glorioso Ejército Nacional en uso de buen retiro. Me encanta. Y también nos acompaña Menzel Díaz. Creo que nos habla desde Medellín. ¿Verdad que sí, señor Melsen? Muy buenos días, doña Carol, a todos los oyentes, a tu hermoso país, hermano de nuestro país, Colombia. Menzel Díaz, candidato por el partido Nueva Fuerza Democrática. Quiero servirle a Colombia, así como en mis veintiún años le he prestado un servicio. Quiero seguir sirviéndole en ese partido y candidato al consejo en este hermoso departamento de Antioquia. Muchas gracias. Muy bien. El fenómeno es el siguiente, y vamos a ver si podemos todos aportar a este debate. Es, ¿por qué exmiembros de las Fuerzas Militares de Colombia, del Servicio de Seguridad, Fuerza Aérea, el glorioso Ejército Colombiano? Y también me imagino que, bueno, el señor Menzel no me dijo de qué dependencia era. Policía Nacional. De la Policía Nacional. Maravilloso, están los tres. Me encanta. Solo faltaría la Armada, ¿no? Solo faltaría la Armada. Entonces, sí. ¿Por qué se está dando este fenómeno en Colombia? Se da en todos los países, digamos, en una o mayor dimensión. Pero el fenómeno en Colombia, en esta oportunidad, es muy grande. Muchos de ustedes, exmilitares, expolicías, queriendo estar en puestos de elección popular en diferentes corporaciones, ustedes dicen que para seguir sirviendo a Colombia, llama un poco la atención. Porque yo creo que son como dinámicas y narrativas distintas. Es mi opinión. De pronto, como una simple mortal y periodista, una simple periodista. Quisiera escuchar un poco, comenzando con el señor Friis, ¿por qué este fenómeno? Bueno, básicamente el fenómeno es porque, si te has dado cuenta, en Colombia específicamente ha venido presentándose una degradación de la seguridad. Y nosotros, como especialistas en seguridad, conocedores del tema, decidimos aportar ahora, desde las filas y desde el ámbito de la política, a contribuir con esos conocimientos a fortalecer la seguridad, recuperar la seguridad en el país, que vemos que se está degradando a un nivel muy dañino para la institución. Somos conocedores y defensores de la democracia y es otro de los pilares que nos lleva también a querer participar desde este juego democrático. Y tercero, porque somos formados desde el área social. Siempre estamos dispuestos a ayudar a la comunidad en todos los desastres, en todas las necesidades que ha presentado el país. Siempre somos los que primero estamos allí y por eso estamos acostumbrados a hacer ese trabajo social y se lo queremos brindar a la comunidad. Señora Arlés, ¿no cree usted que los exmilitares o exmiembros de la seguridad social tienen una formación más bien autoritaria, por ser militares, por ser, sí, de la seguridad, independiente de la vocación de servicio, que yo creo que todo ser humano la tiene en sentido general, y eso conlleva de pronto esa formación un poco autoritaria y de jerarquías. ¿Ha sido de pronto un poco la causa incluso de organizaciones paramilitares en algunos países, incluido Colombia? ¿Cómo así entonces que antes eran asesores de los jefes de Estado, de los líderes, y ahora sí, y ahora quieren ocupar los puestos de ese liderazgo? ¿Cómo lo ve usted, señor Ariel? Arlés, perdón. Bueno, Karol, nuestro país Colombia, por una democracia de más de 200 años, donde todo el mundo tiene derecho a opinar, todo el mundo tiene derecho a hacer independientemente sus cosas, siempre y cuando estén al margen de la parte de las leyes del gobierno. Por más de 21 años ejercí y caminé a lo largo y ancho del territorio nacional, no como dice Karol, ejerciendo esa parte autoritaria, no. Resulta que en el Ejército Nacional, nosotros trabajamos de la mano en el área rural, en el área urbana, de la mano con el campesino, donde están las necesidades. Cuando pertenecimos a las fuerzas, hasta allá llegamos, solucionando, no imponiendo, sino sacando estas comunidades, dándoles ese apoyo, cuando el país, por más de 50 años, hemos tenido presencia de violencia, una guerra interna. Entonces, ya a nosotros pasar al retiro de las fuerzas militares, sentimos que tenemos esa necesidad de seguir contribuyéndole a nuestro país, de seguir haciendo la democracia. Es por eso que cuando estábamos en las filas, éramos por normatividad a políticos, pero al estar ya en la parte civil, nos damos cuenta que somos importantes y seguir sirviéndole a la comunidad colombiana que tanto lo necesita, y tenemos la experiencia para hacerlo, no de manera autoritaria, sino por el contrario. Hemos llegado a las regiones donde hemos tocado necesidades de salud, vivienda, educación, cultura, el agroturismo, todos estos temas que hacen parte de una sociedad que al estar estas activos, las regiones van hacia el progreso y el desarrollo. Entonces, por eso es la importancia de que las fuerzas militares, las reservas activas, estemos aspirando a ocupar los cargos de todas las envergaduras del territorio nacional. Muy bonito, muy bonito lo cuenta. Me gusta lo que está diciendo. Señor Menzel, después de estar tantos años sirviendo, se cambian los papeles. Usted era de la policía, ¿no? Bueno, la policía, digamos, que tiene, y es bueno que estén todos en una de las entidades, la policía tiene un componente más cercano a la ciudadanía y yo diría que incluso el policía tiene hasta más argumentos para seguir en una carrera política porque está más cercano, ¿no? Aunque en Colombia específicamente el ejército y la policía son casi lo mismo, por la formación de estar en un país en un conflicto armado, más salpicado con el narcotráfico, si es una bomba de tiempo, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, señor Menzel? ¿Cuál es su reflexión de que usted después de haber estado tanto tiempo en la policía, quiera ocupar un puesto de elección popular en el consejo de su municipio? Así es, Carol. La policía siempre estamos relacionados y vinculados siempre con la comunidad, constantemente las 24 horas. Tenemos ese acercamiento en los municipios, en las grandes capitales, en las zonas rurales, en todo. Siempre estamos con la comunidad, escuchándola. Mi trabajo en todo el territorio colombiano, en diferentes departamentos de Colombia, siempre yo escuchaba a la gente, hablaba con la gente. Ese es el acercamiento más hermoso y uno escuchaba esas necesidades y esas falencias que se veían allá en esos pueblos, en esos municipios lejanos. Entonces, cuando yo terminé en los 21 años y 6 meses, mi carrera de comandante en muchos municipios, en todo el territorio colombiano, se veían esas necesidades que el pueblo colombiano requiere. Por tal razón, he participado como presidente de acciones comunales, en las asociaciones sin ánimo de lucro de nuestra reserva activa de Colombia, y es donde uno sigue escuchando a las comunidades. Entonces, debido a todas esas necesidades y con la experiencia que uno tiene, tanto el tema de la seguridad, que es lo que más requiere hoy en Colombia, quiero aportarle y seguir sirviéndole al país desde el campo político para poder demostrarle aquí a Colombia que realmente nosotros somos muy útiles y estamos en todas esas necesidades de poderle prestarle un buen servicio a Colombia. Por tal razón, yo he tomado la decisión de entrar al campo político, no es fácil, es un campo que ya tiene que uno tener mucha experiencia en esto para poder llegar, pero la misión es seguir sirviéndole al pueblo colombiano. Si Dios quiere y nos permite, todas las experiencias que va a ser al pueblo porque realmente el pueblo la necesita. No solamente en el tema de la seguridad, en la sociedad, en muchos campos, que nosotros tenemos esa experiencia bonita y queremos que Colombia reciba esa experiencia en la reserva activa. a toda nuestra reserva activa o a la que entremos en este campo político para servir, para poder prestarle un buen servicio a Colombia. Muchas gracias. Muy interesante. Sí, se nota la sensibilidad. Señor Friis, y le quiero decir que están en todo derecho, ¿no? Es decir, lo que a mí me llama la atención, si yo dejara de ser periodista, que es lo que hago y de lo que vivo, yo no cojo un micrófono más, ¿sabes? Sí, me dedico, no sé, a hacer deporte, qué sé yo. Es admirable esa vocación de servicio que después de haber estado más de 20 años en el servicio, quieran seguir, pero además quieren seguir en el fuego, porque no es que vas a estar cerca del concejal o del alcalde, es ahí, en la candela, cogiendo el fuego, que ustedes quieren estar. ¿Por qué, señor Friis? Y además, lo que puedo ver es que, de una manera u otra, todos los candidatos están ligados a partidos conservadores, ¿no? Digamos que a partidos de tendencia socialista y de tendencia progresista, es muy difícil que un exmilitar o un expolicía se vincule, esté cerca. ¿Cree usted que ahí hay una diferencia marcada, señor Friis? Bueno, sencillamente es porque nosotros, como bien lo decíamos, fuimos formados para ayudarle a la comunidad. Entonces, constantemente se nos está recordando, se nos está formando en ese sentido, y cuando uno se retira, ven que tiene la oportunidad de seguir contribuyéndole a la comunidad, pero ya desde otro ámbito. Y uno ve los problemas, uno sabe cómo resolver esos problemas. Entonces, si tú te das cuenta, a nivel país, desde la parte social, con los derrumbes que hemos tenido en la población de Villavicencio, que se ha cerrado la vía, se han caído algunos puentes, esto se sustituye con puentes militares, esto se sustituye con mano de obra de los militares. Cuando hay un desastre, nosotros llegamos a contribuir allí, siempre llegamos con los hombres, sabemos cómo hacerlo. Entonces, cuando vemos el problema, de sentados ya en nuestro retiro, podríamos estar tranquilos y dedicándonos a hacer otras cosas, pero vemos esa necesidad de poderle contribuir al país, y es un hombre, ¿por qué no? No es criticar, es actuar, no es siempre ponerle una talanquera a los gobiernos y decirles, mire, ¿por qué no hacen esto? Mire, esto se puede hacer, lo sabemos hacer, y podemos contribuir con nuestro trabajo a hacerlo. Ahora, tú te diste cuenta, y por ahí escuchamos un gallo cantar en esta entrevista, nosotros somos hombres y mujeres de campo, de ciudad, que venimos desde el pueblo, y nosotros queremos contribuir, porque esa es nuestra esencia, y estamos formados de esa manera, entonces conocemos la problemática directamente, desde el pueblo, desde el municipio, desde las ciudades, sabemos cómo está afectando la seguridad, y cómo podemos contribuir a mejorar, de eso, así como la parte social. Ustedes, ¿cómo se le llamaría el estado de ustedes en este momento? Retiro, pensión, jubilación, ¿cómo se le llama? Y que le da permiso además, me imagino que son personas que reciben su pensión, por haber estado 20 años sirviendo al país desde sus entidades, y tienen ahora los permisos para ir por más, para ir por servir más a nuestro país, a Colombia, porque yo también me considero de corazón colombiano, a través de la elección popular, de un grupo de gente que va a votar por ustedes, hacia estos puestos, porque los ha visto crecer, y los ha visto aportar a Colombia, desde sus formaciones. Señor Moscoso, ¿cómo funciona eso? ¿Qué son ustedes? Carol, nosotros somos en servicio, ¿cómo es? Perdón, somos reserva activa. Reserva activa. ¿Eso qué significa? Reservas activas. Reservas activas, sí. ¿Eso qué significa? Reservas activas. Reservas activas es que en caso tal de que un país entre en estado de conmoción, entre en una guerra regular, somos llamados a tomar las armas nuevamente, a seguir defendiendo nuestra democracia. Entonces, cuando uno firma la resolución de retiro, sigue uno vuelve y jura bandera, que se compromete a seguir sirviéndole al país en caso tal de que sea necesario. Pero ustedes tienen pensiones, para decirlo así, son ciudadanos pensionados por el Estado colombiano, y digamos que con esos recursos ustedes pueden cubrir sus gastos básicos, ¿no? De sus familias. Sí, así es. Nosotros de pronto, pues gracias a Dios, por la entrega de nuestra juventud, sacrificio, lealtad al país, a las instituciones, somos un régimen especial. Entonces, nosotros con 20 años de servicio, pues ya tenemos unos derechos adquiridos. Son 20 años de servicio disponibles a la comunidad las 24 horas del día. Claro. Y por eso, exacto, y por eso entonces, tienen esos, digamos que esos beneficios por haber servido al país a través de sus instituciones, pero también tienen la libertad de hacer cosas como la que quieren hacer, ser elegido a puesto de elección popular, y estar dispuesto a servir al país como militares en el caso de que lo requieran, ¿no? Es decir, es una figura interesante. No sé si existe en todos los países, por eso llama mi atención, yo no soy la gran experta en asuntos militares, pero llama mi atención de que esa figura exista, porque todos ustedes, y me imagino que la mayoría son hombres así, jóvenes, vitales, llenos de vida, con ganas de seguir haciendo cosas, y cómo que lo van a mandar a la casa a cuidar solo nietos, así no prospera la vida, ¿no, Messel? Así es, Carol, lo que pasa es que nosotros en nuestra mística policial, nuestra carrera, con mucha disciplina, siempre nos enseñaron las cosas muy correctas, hacer las cosas bien, por tal razón esa asignación de retiro que nosotros tenemos, pues, siempre se comparte con la familia, con el hogar, pero estamos muy activos para seguir sirviéndole a nuestro país, Colombia, estamos dispuestos, estamos tranquilos en ese sentido, y en cualquier momento que nuestro país lo requiera, otro país, ahí estaremos nosotros, prestando ese servicio. En el campo acá de la política, queremos participar en ella, porque nosotros podemos ser unos peores más, con nuestra disciplina, no nos van a desviar en esos temas, sino que vamos a hacer las cosas bien, como la venimos haciendo en estos 21 años, por eso queremos servirle a Colombia, para prestarle un buen servicio, ya que no estamos en nuestra institución, entonces queremos hacerlo en el campo político, porque de pronto hay algunas falencias por ahí, nosotros queremos ser como unos peores más, para que los impuestos de nuestra gente colombiana, sean bien administrados, esa es nuestra misión de nosotros, servirle al pueblo colombiano, y seguir sirviéndole hasta el último día, que Dios nos tenga aquí en la tierra. Qué bonito, como buen país ahí, bien sentido. Señor Fritz, ya para ir cerrando este encuentro, que agradezco enormemente, porque aclara muchas de mis dudas, y sé que a nuestra audiencia en América Latina también, además de la seguridad, un país se compone de muchas cosas, una corporación se compone de muchas cosas, una ciudad se compone de muchas cosas, ¿qué más le pueden apostar ustedes, aportar ustedes, desde esa experiencia, a las corporaciones que quieren representar? Bueno, mira, dentro de lo que nosotros somos formados, está la disciplina, y esa disciplina nos lleva a darnos cuenta, de que todo con disciplina va a funcionar, entonces lo que queremos es buscar órdenes, también en las instituciones y en las ciudades, particularmente yo tengo unas propuestas, en materia de seguridad, porque soy especialista en el área de seguridad, y la conozco, pero adicional a eso, tengo unas propuestas en materia de educación, nosotros tenemos que volver a la cultura ciudadana, que en los años 2000 nos sirvió tanto, y nos ayudó a progresar como región, eso nos va a servir, recuperar esa cultura ciudadana, es hacer las cosas bien, nosotros las sabemos hacer, y sabemos cómo enseñar a la gente, adicional está el tema de movilidad, las ciudades en este momento, tienen un problema grandísimo, por el caso de movilidad, y sabemos cómo contribuir también, cómo regulando todos los actores viales, en el caso de empleo, comercio y emprendimiento, particularmente tengo una propuesta, para que en los colegios del estado, se incluya una cátedra de educación financiera, y emprendimiento para los jóvenes, que los jóvenes cuando salgan, de su bachillerato, tengan la oportunidad, sepan cómo manejar sus finanzas, sepan cómo ahorrar, sepan cómo hacer un plan de negocios, crear una empresa, sepan hacer mercadeo, y tengan esas herramientas, para que si no pueden entrar a una universidad, por lo menos tengan esas herramientas, para crear empresa, también está el tema de medio ambiente, que tenemos que trabajarlo, para mejorar la calidad del aire, en nuestras ciudades, sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo reciclar, sabemos cómo, con la cultura y la disciplina, llevar a la ciudadanía, por medio de la seguridad, de la cultura ciudadana, a que contribuyamos a hacer, a crecer este país entre todos. Maravilloso, pues yo creo que me han aclarado, muchas de mis dudas, el señor Fritz Muñoz, candidato al Consejo de Bogotá, por el Centro Democrático, su número es el 36, para los que nos ven en Colombia, especialmente en Bogotá, porque también tenemos nuestra audiencia acá, el señor Ariel Moscoso, que aspira al Consejo también, por el Centro Democrático, por Tolima, por el pueblo de San Luis Tolima, ¿verdad que sí señor Moscoso? Con el número 10. Con el número 10, Carol, permítame, yo hago aquí, yo hago un paralelo, entre las fuerzas militares, y el pueblo colombiano, en el momento que yo ingresé, a las fuerzas militares, hace más de 25 años, cuando ingresé, juré, lealtad a mis superiores, y sus alternos, hoy quiero aprovechar la oportunidad, para decirle al pueblo de San Luis, que esa lealtad, a mis, a mi comunidad, es la que voy a jurar, el primero de enero del 2024, lealtad, con mi comunidad, sanluiseña, así como lo, así como lo hice, por más de 20 años, a lo largo y ancho, de nuestro territorio colombiano, por el glorioso ejército colombiano, me encanta eso, por el glorioso ejército nacional, así es, señor Friis, permíteme aclarar, Álex Moscoso, está por el Partido Conservador, ah, por el Partido Conservador, muy bien, perfecto, y el señor, eh, Mésel Díaz, eh, aspira a concejal, por, eh, campaña pro Colombia, no, no, el partido se llama Nueva Fuerza Democrática, Nueva Fuerza Democrática, claro, es un nuevo, un partido nuevo, ok, por Antioquia, por Medellín, eh, en el municipio, ahorita voy a participar en el municipio de Río Negro, Antioquia, en Río Negro, ah, ese es bonito, Río Negro, claro, ese es un partido caro, el del, del, del Partido Conservador, pues yo les deseo mucho éxito a los tres, espero que cuando ganen sus curules, nos volvamos a ver, y, ya, y me cuenten en concreto lo que van a hacer desde sus puestos, este fue el debate de hoy, entre, ¿por qué los ex militares y ex policía o miembros de la Fuerza Pública colombiana, eh, de la Reserva Activa, están aspirando a los puestos de elección popular? su reflexión es seguir sirviendo a Colombia, en cualquier aspecto, sí, claro, seguir, seguir defendiendo nuestra democracia, que es muy bonita, claro, lo más valioso, y lo más valioso que tiene un país, yo, lo, de acuerdo con eso, la democracia al rato huele fea, pero es lo que ha funcionado, y es lo que nos garantiza los derechos a todos, les deseo muchos éxitos, eh, y ojalá nos volvamos a ver después de las elecciones para que celebremos. Gracias, Carol, y a los amigos de la Reserva Activa, es un saludo especial. Así es, señor Fritz, un saludo final. Sí, señora Carol, muchísimas gracias por esta oportunidad de darnos a conocer, recordarle a la ciudadanía, nosotros somos hombres y mujeres que estamos formados en las filas militares, tenemos una pensión de retiro, lo cual no nos lleva a buscar esta participación de la, desde la manera, desde el punto de vista económico, sino básicamente es por ofrecer nuestros servicios para seguirle aportando a la comunidad, a nuestras reservas, muchas gracias, por favor, sigamos en este, en este empeño, tenemos que continuar y llegar a consolidar esta democracia, no podemos perderla. Así es, Menzel, saludito final, que ya nos vamos, Bueno, un saludo a toda la reserva de Colombia, a las diferentes asociaciones, que existen en todo el territorio colombiano, un cordial saludo aquí el sargento Menzel Díaz, y espero ese gran apoyo en este municipio también, y en diferentes partes que tengan familiares acá, y a usted, Carol, muy agradecido a su país, un hermoso saludo, que nosotros los colombianos los amamos de corazón, seguimos aquí en nuestro país con la democracia, vamos a defenderla hasta el último día que Dios nos deje en este mundo. Así es. Estamos en esta institución, Policía Nacional, Dios y Patria. Me encanta. Muchas gracias, un abrazo en tacones para todos ustedes, éxitos. Muchas gracias. Voy a amar. Con el papo. Chao. 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 Gracias.